XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Cierro con los muertos. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble. En la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado espiritualmente por la primera actriz Beatriz Aguirre. Con una nueva, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba en la situación más peligrosa de su vida. Después de haber sufrido el tormento de ser colgado de los dedos pulgares por medio de finos cables de acero, sus manos habían quedado sangrantes e hinchadas. El peso de su cuerpo, sostenido en los pulgares, había desmembrado las articulaciones y abierto la piel en flor. Sus manos tumefactas y sangrantes no eran capaces de hacer en menor movimiento. Y el sadismo y la locura asesina de sus captores habían ideado un tormento aún más peligroso e inmortal. Lo obligaban a sostener entre sus heridas manos la soga de la que colgaban la joven Tagasi Chani y el pequeño Solín. Si Calimán soltaba la soga, sus amigos caerían al recipiente que contenía cera líquida. Es decir, que en las manos de Calimán estaba la vida de sus amigos. Calimán, con los ojos vendados para que no pudiera hipnotizar a sus enemigos, permanecía derrumbado sobre el piso, sosteniendo firmemente la soga de la que colgaban sus amigos. ¡Ay, será asombroso que Calimán fuera de sostener a la soga! ¡Sus manos salgan cada vez más! ¡Ay, no, no! ¡Si se vive mucho tiempo! ¡Siento, siento! ¡Poco a poco sus fuerzas irán acabando! Y entonces ahora les va a darles sus manos y... ¡Sus amigos tendrán una muerte maravillosa! ¡Qué muera! ¡Que darán desechos de la tránsula! El humo denso y asfixiante que despedía la sere hirviente, ahogaba a Solín y a Takashi Chani. Los dos miraban angustiados a Calimán. Sus vidas estaban en las manos de Calimán. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡No tengas miedo, Solín! Serenidad, serenidad y paciencia. ¡Mucha paciencia! La soga resbaló un poco en las manos de Calimán. Las heridas manaron más sangre y parecía que Calimán, víctima de intensos dolores, dejaría caer a sus amigos a una muerte segura. ¡Calimán! Los cuerpos de Solín y Takashi Chani se balanceaban peligrosamente. ¡Habían descendido un poco más! ¡Tagashi Chani, víctima de la angustia y la desesperación decía! ¡Calimán, no podré soportar este tormento! ¡Es el mejor que nos deje caer de una vez! ¡No soportar estar así más tiempo! ¡Dejarnos caer a la sere hirviente! ¡No! ¡Paga, Susani! ¡Escúchame! ¡No se deje llevar por la angustia y el terror! ¡Mientras tenga un alto de vida, sostendré la soga entre mis manos! ¡Y ustedes, y ustedes no morirán! Calimán, sin poderlo evitar, dejó que la soga resbalara un poco más de sus manos. Sus heridas se abrían cada vez y la sangre manaba intensamente. Solín y Takashi Chani, balanceándose peligrosamente en el extremo de la soga, bajaron más hacia el recipiente de cera líquida. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Oh, Dios mío! ¡Están muy cerca! ¡Ya te la voy a estudiar! Solín y la joven Takashi Chani, escuchaban perfectamente el pesado hervor de la cera líquida, y el calor que despedía aquella substancia en hervor. Y el mismo calor los ahogaba, los hacía sudar, y era como el principio de su muerte. Calimán, haciendo un supremo esfuerzo, apretaba la soga para que no resbalara más de sus manos. Las heridas y la hinchazón hacía que sus manos fueran perdiendo sensibilidad, entumeciéndose hasta el grado de no sentir el contacto de la soga. Calimán, sudando intensamente, clamaba a Dios Todopoderoso. Dios misericordioso, dame fuerzas, dame fuerzas, si no me diles mi razón. Debo tener fuerzas para sostener la soga entre mis manos. Si tengo un momento de flaqueza y debilidad, Solín y Takashi Chani Cayevani en la cera líquida. ¡Oh, dame fuerzas, señor! ¡Dame fuerzas! Lijara, la princesa Jazmín, Lijara y Lorbao, se levantan la angustia de Calimán y el sufrimiento de Takashi Chani y Solín, con morbosa diversión. Mirando, mirando, mirando en la oración, Lijara, manos de Calimán, sangrando aún más, y en el mar, se nos cuesta de esperar, y ya lo viste, ya lo viste dos veces, que la soga van a esbalar un poco en las manos de Calimán, y la han visto con mucho pavor, y se nos cuesta de esperar, esperar poco a poco, las fuerzas irán abandonando a Calimán, y la soga van a esbalar en sus manos, hasta que el mismo día que caen a sus amigos, la plana de viste, esto no es cuestión de esperar, esperar un poco más. Había transcurrido una hora de aquel brutal tormento, Calimán inmóvil como un esfinge, con los poderosos músculos de su cuerpo en tensión, sudoroso, con los ojos vendados, permanecía sosteniendo entre sus sangrantes manos la soga de donde colgaban Solín, y Tadashi Chani. en su mente, solo había una idea. Hasta el último hálito de vida, sostendré la soga entre mis manos. Mientras en mi mente exista un átomo de razón, mi única idea será no dejar que mis amigos, el pequeño Solín, y la hermosa Tadashi Chani, caigan a una muerte segura. Pido al dios misericordioso, manej fuerzas suficientes. Tadashi Chani y el pequeño Solín, agotados por permanecer mucho tiempo colgados de las manos, y por el vapor asfixiante y espeso de la cera líquida que ardía bajo ellos, estaban aletargados, semi-inconscientes, gimiendo y repitiendo monótonamente. Y con sonrisas morbosas, Jazmín, Lijara y Don Mao, observaban la escena como buitres en espera de la muerte de sus cautivos. Esperar, esperamos, esperamos, no falta mucho tiempo para que las fuerzas de Calimán se agoten y dejen caer a sus amigos. Una muerte segura, pero cuánto más tener que esperar cualquier hombre de no ser Calimán haber sido vencido ya. Calimán es un gran asombroso. Ahora comprender por qué se le llama el hombre increíble. Su fortaleza y energía resultan asombrosas. De haberlo podido convencer que colaborara con nosotros, habría sido el mejor cómplice. Lástima que tenga que morir. Muriendo, pero ¿cuándo? Veanlo, no mover ni un solo músculo de su cuerpo. Permanecer ahí con estatua en las manos sangrantes, pero sosteniendo firmemente la soga. Mirando, empezaba a amanecer, y antes de ir a este maldito extranjero, burlarse de nosotros. ¡Ah, calma, no es mucha calma! ¡No poder tener calma! ¡Tigre de Hong Kong ondelando la muerte inmediata de Calimán y sus amigos! ¡Esto es cierto! ¡El tigre de mal admitido lo es! ¿Qué le dirás si te llama a cuentas, honorable Lijada? ¿Que Calimán haberse burlado de nosotros, y que a pesar del tormento aún estando con vida, sus amigos tampoco habiendo sido alineados? ¡Es cierto, Lijada! El tigre se pondrá furioso si no se cumplen sus órdenes. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Creo que tenemos que buscar otra fórmula para acabar de una vez con Calimán. Ahora mismo pudiendo hacerlo, mirándolo ahí en defensa y encajar de mover manos, poder ahora mismo darle una puñalada en el corazón y... ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No, no! ¡Quieto! ¡Es el típico matado! ¡Ah, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, tú seré muy lento, muy estúpido! Cuando yo decir quieto es el típico, no olvido de que yo no era solo eres honorable, Lijada, dejar que Calimán burrase de nosotros. ¿También? Pero debemos pensar en una muerte adivina a la de Calimán. Pero yo es honorable, señora, bonita, lista, bonita, lista. El caso no es que... ¡Recordar si es él! ...pensar en una muerte para Calimán. No, no, honorable, Lijada. Es que me doy cuenta que somos unos estúpidos. Tenemos la solución fácilmente y no hemos podido darnos cuenta. Hablar, inteligente, señora, en lo que tu mente traba. Si Calimán tenerte molino, debe ser bajo el signo del tícre de Hong Kong. ¡No, creciente! Deber morir bajo el signo del tícre de Hong Kong. Esta es la mejor ocasión para demostrar el poderío de la secta. Es la oportunidad para que Calimán conoce él antes de su muerte los misteriosos y poderes grandes del tícre de Hong Kong. Ahora, me parece que yo he comprendido tu idea, señora. Pero maldeme morir bajo el signo del tícre. ¿Es decir que el fin de Hong Kong vive en toda la acción? Exactamente. Calimán, siempre ha ven dudado de nuestro poder y diabólico. No es que el fin de Hong Kong o válido de la magia negra pueda convertirse en tícre. Y esta es la mejor ocasión para demostrárselo. ¿Estás dispuesto, Lord Mao? ¿Lord Mao? ¿Estás dispuesto? El feroz Lord Mao sonrió febrilmente. Sus ojillos rasgados brillaron como los de una serpiente al decir ¿Lord Mao sentirse con Brasil? Sí, ¿sabes la mejor idea que pudo tener para aguantar al caribán? Convertido en tícle para que el astro se desangra en fin, asesino, no más. Maravillosa idea, maravillosa idea, señora así. Sí, Calimán debe morir atacado por todo el mal convertido en antiguo asesino. Ante sus encendidos ojos que Alemán verá cómo el mal se convierte en el tícre y destrozarlo con sus ganas. Verá testigo de cómo el mal haber matado a muchos convertido en tícre. Será testigo de ello pero no podrá revelar el secreto a nadie porque es un maledad. Verá las ganas de los mal convertido en tícre. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Calimán, en medio de su concentración mental que le permitía conservar fuerza sosteniendo la soga de la que colgaban sus amigos escuchaba los planes de los asesinos. Han desistido de este tormento. Ahora tendrían matarme por otros medios. Don Mao se convertirá en tígre válido de la magia. Un tígre asesino que saciará su instinto matándome. Bien. Eso ya es una esperanza. Por lo menos Alim y Tagasiziani no morirán por mi causa. Las meditaciones de Calimán se vieron interrumpidas con la voz de Lijara que ordenaba a los mozos. ¡Píjale la soga de las manos al pensionero! ¡Amane al poste! ¡Tenemos el cuidado en el horario que el muchacho a la bella Tagasiziani caeran a la acera del lente! ¡Amane al pesta! ¡Amane al pesta! ¡Amane al pesta! ¡Amane al pesta! Los mozos quitaron la soga de las manos de Calimán y este movió los dedos entumecidos y sangrantes para recobrar el movimiento. Luego agregó con tono sereno ¿Qué sucede, Lijara? ¿Te das por vencido? ¿Has visto que no es tan fácil derrotar y vencer mi voluntad? ¡Sí! ¡Es que te da el arco mejor en el cebado para ti, Calimán! Calimán escuchó el rechinido de la soga al ser atada a un poste y temió por la vida de sus amigos. ¿Qué es lo que van a hacer con su límite, Casisiani? ¡Ah! Tienes cuidado, tienes cuidado que ahora estar a salvo y ahora continuar colgados arriba de la acera al viento pero los mozos se encargarán de gastar el extremo de la soga al poste por ahora tus amigos no morirán pero les llegará su turno una vez que hagamos acabado contigo. ¡Eh! ¡Deprisa! Calimán respiró con alivio después de todo aún estaba con vida y era lo más importante Solín y Tagasichani aunque continuaban colgando de las manos estaban fuera de peligro momentáneamente Calimán recordó algo una idea abrigó en su mente una idea que podía que podía ser su salvación mi cerbatana así mi cerbatana con dardos sonidos creo que aún la llevo conmigo lentamente para no delatarse Calimán deslizó sus heridas manos hasta la altura de su pecho ahí bajo la blanca casaca de seda palpó la cerbatana su arma favorita su única arma que tantas veces lo había salvado de morir aquella cerbatana hecha de caña de bambú con la que lanzaba dardos omníferos aquel que recibía el impacto de un dardo caía instantáneamente como muerto pero solo era víctima de un fuerte narcótico cuyo efecto duraba algunas horas al cabo de las cuales la víctima recobraba el conocimiento los finos y delgados labios de Calimán dibujaron una leve sonrisa de triunfo con el dorso de las manos palpaba bajo sus ropas la cerbatana de dardos omníferos solo basta que arranque esta venda que me cubre los ojos y en un movimiento rápido extraer la cerbatana para lanzar los dardos omníferos si tengo que hacerlo esta es la oportunidad para salvarme pese a tener las manos hinchadas y sangrantes Calimán intentó arrancarse la venda de los ojos con la mano izquierda mientras que con la derecha trataba de extraer la cerbatana pero quieto dejando las manos quietas Calimán o este puñal clavándose en tu garganta Normao colocaba su puñal en la garganta de Calimán obligándolo a quedarse quieto Calimán tenía que tomar una decisión rápidamente quizá no volviera a tener otra oportunidad así escuchaba escuchaba las voces de Likara y los mozos lejos y junto a él solo estaba Lon Mau amenazándolo con el puñal en la garganta Calimán sonrió fingiendo darse por vencido y dijo Lon Mau bien sabes que no puedo utilizar mis manos están demasiado heridas para cobrarme los golpes recibidos siendo mejor que tú quedándote quieto Calimán con gusto yo rebanarte el pescuezo Calimán sintió el filo del puñal en su garganta luego en movimiento rápido su musculoso brazo derecho apresionó la garganta de Lon Mau quieto 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 Lon Mau quieto mi brazo se cierra destrozando del cuerpo quieto el brazo recio musculoso de Calimán aprisionaba Lon Mau por el cuello era inútil que el asiático pudiera librarse de aquel círculo de músculos recios como el acero Calimán usando la mano que le quedaba libre se arrancó la venda que le cubría los ojos en el justo instante en que Lijara y Kazmín se daban cuenta de todo quietos todos al menor movimiento ahorpa Lon Mau si intentan moverse no tendré más remedio que apretar el cuello de Lon Mau hasta ahorcarlo esta vez los he vencido bien Lijara te lo advertí en 10 segundos voy a apretar mi brazo hasta ahorcar a Lon Mau uno dos tres cuatro y Calimán había logrado aprisionar entre su potente y recio brazo a Lon Mau y amenazaba con ahorcarlo si Lijara y Lijara y Kazmín no obedecían al terminar la cuenta apretaré hasta ahorcar a Lon Mau uno dos tres cuatro un cinco seis siete Solo que no va a decirle, Calimán, que si no dejar de libertar a Don Mahó, cortarle yo la soga de la que cuelgan sus amigos. Y ellos tendrán la muerte, fulmerante. Los azules ojos de Calimán vieron como Lijara, con un cuchillo en las manos, amenazaba con cortar la soga de la que colgaban Solín y Tagasi Chani. ¿Y qué esperaba, Calimán? Matar a Don Mahó, que si hubiera no importado nada. ¿Y así me la da oportunidad de matar a sus amigos de una vez? Calimán no podía exponer la vida de Solín y Tagasi Chani, y tuvo que darse por vencido de nuevo. De acuerdo, Lijara, me vencen otra vez. Calimán aflojó la presión de su brazo, dejando en libertad a Don Mahó, que cayó pesadamente, casi asfixiado. Pero, maldito, no tenía más ocasión de atacar. Y de un brusco movimiento, Lon Mahó colocó las manos de Calimán a sus espaldas y las ató fuertemente. Con manos atadas, no tenía la oportunidad de atacar de nuevo. Las cuerdas hacían sangrar nuevamente las manos de Calimán, que tenía que darse por vencido, antes que exponer las vidas de Solín y Tagasi Chani. Cuando Lon Mahó terminó de atarle las manos... Y ahora, llorarte un escaliento en pago de que trataste de matarme a ti. Un día y otra vez, Lon Mahó descargó sus puños en el rostro de Calimán. De indefenso, con las manos atadas en la espalda, no podía defenderse. La sangre brotaba del rostro de Calimán hasta que... ¡Lon Mahó! ¡Marta! Ya has desquitado tu furia golpeando a un hombre indefenso. ¡Lon Mahó! ¡Lon Mahó! ¡Lon Mahó! ¡Apírtalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Oye, sí! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo! Que dentro de poco tendrás ocasión de vengarte. ¡Escucha bien, Calimán! ¡Vas a morir a las ganas del turio, tesino! ¿Cómo podrá salvarse Calimán del tigre asesino, teniendo las manos atadas? ¿Y es verdad que Lon Mahó se transforma en tigre? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se hay una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! X-E-W La voz de la América Latina desde México. 900 Kilohertz ¡Vas a morir! ¡Os a morir a la madre! ¡Vas a morir a la vez! ¡Vas a morir a la με! ¡Vas a morir a la madre!